A ver, lo primero, la salida del ministro Mañalich, el arribo del nuevo ministro París. ¿Cómo ven ese cambio? ¿Le llamó la atención? ¿Sabía venir? ¿Quién se lanza? A mí me llamó la atención. Le llamó la atención a Vidal, ojo. ¿Por qué? Porque habiendo un cambio de gabinete tres días antes, cuatro días antes, y mi impresión, no tengo ninguna información, mi intuición, me dice que el artículo de Zippel fue la gota que reversó el vaso. Y yo creo que además Mañalich se dio cuenta que después de eso, más lo acumulado no tenía por dónde. Y mirando lo que ha pasado con París en las últimas 48 horas, creo que fue correcto. Lo que está haciendo París es, desde el punto de vista de la puesta en escena, si tú quieres, es muy distinto a lo de Mañalich. Haber tenido de día dos alcaldes sentados en el informe oficial, ayer a inspectólogo, ¿te marca un diseño político distinto? Te voy a leer al senador Kass si finalmente el arribo del nuevo ministro París, o sea, qué moló, él lo dijo, es París, no París, es París. ¿Tiene que ver con una salida pactada con el ministro Mañalich? ¿Un despido? ¿Una renuncia? Mira, yo creo que yo tengo una interpretación distinta a la de mi amigo Pancho. Yo creo que el exministro Mañalich dio un paso al costado él. Y la información que tengo, a veces uno nunca sabe bien si es que hay multifactores, pero la información que tengo es que él fue el que quiso dar un paso al costado, que no tiene nada que ver, ni SIP, ni las presiones que puede haber querido hacer la izquierda en torno al acuerdo. Él fue el que tomó esa decisión, que se intentó evitar, porque había una buena evaluación de su capacidad de liderar el proceso, pero que finalmente el presidente optó por respetar su decisión y que él la explica en una lógica de, yo siento, de mucha generosidad, en el sentido de que no aferrarse al poder, no aferrarse a los cargos, sino también generar espacio de un recambio que tal vez él estimó que era necesario, pero te insisto, no fue a mi información que tengo, es que no hay nadie que le haya pedido la renuncia, ni mucho menos, porque de lo contrario, como bien dice Pancho, esto se podría haber enmarcado en el cambio de gabinete que se hizo previamente. A ver, senador, usted está dentro del grupo de aquellas personas que dicen que al exministro Mañelich hay que darle las gracias y hay que aplaudirlo, o hay otro sector que dice no, no hay nada que aplaudir, porque las cifras lamentablemente hoy día demuestran que Chile está bastante mal a nivel de concierto global incluso. Mire, yo creo que sí, y yo le voy a quedar las gracias por varios motivos, porque más allá de que la pandemia se ha hecho un esfuerzo gigantesco, creo que él en lo personal hizo un esfuerzo gigantesco. Nadie es aquí perfecto y esto no significa que acá todos los que estamos expuestos, incluyendo los que estamos en este panel, muchas veces podemos tener matices que mejorar, pero mi evaluación de su empuje, de su sacrificio, de su trabajo, fue siempre por el bien de Chile, y por lo tanto soy de aquellos que creen que, no solo el caso de él, de todos los que han estado involucrados en esta pandemia, todos los funcionarios de la salud, incluyendo los subsecretarios, han dado lo mejor de sí, y por lo tanto soy de aquellos que sí creen que hay que darle las gracias, tal como lo hizo Cristian Banken, más allá que parece que hoy día el pago de Chile se traduce en tratar de criticarlo todo, a la persona, y hacer un blanco y negro. No se puede agradecer a una persona por su esfuerzo, al mismo tiempo decir que hay cosas que se fueron mejorando en el tiempo. Hoy, pareciera que estamos en un mundo polarizado, donde la humanidad, el efecto afectivo, no valiera nada. Y yo creo que eso es un error. Creo que hay que darle las gracias a él y a todos los funcionarios de salud de Chile, partiendo por nuestro amigo aquí, doctor Ugarte, que creo que junto a varios otros están dando lo mejor de sí para sacar adelante al país. Doctor, ¿a usted qué le pareció el cambio? No, yo creo que termina una etapa y se enfrenta ahora un nuevo momento con un nuevo tipo de liderazgo que es diferente. El doctor Mañalich puso énfasis en habilitar toda la capacidad de respuesta del país para enfrentar una emergencia de estas proporciones, con mayor cantidad de exámenes de laboratorio y mayor respuesta hospitalaria. Digamos que sigue de destacar dos de los puntos claves de su gestión. El doctor París, en cambio, tiene el desafío de cómo coordinar la pesquisa, trazabilidad y aislamiento de una manera efectiva para evitar la velocidad de propagación. Eso sería el primer desafío. Segundo desafío que él tiene es cómo lograr que nos unamos todos como país, todas las sociedades científicas, todos los alcaldes, todas las fuerzas que tienen alguna participación en la pandemia de una manera articulada para que enfrentemos más allá de otras opiniones y diferencias esta etapa de la pandemia. Si bien estamos en lo peor de la pandemia, creo que ese es el mensaje que ha transmitido desde el día uno. Es un cambio de énfasis, claro. Doctor, si se hubiesen hecho otra estrategia con la cuarentena, si se hubieran decretado antes, ¿tendríamos un escenario distinto al que tenemos hoy? Que lamentablemente las cifras, por ejemplo, que llegan desde el observador europeo son bastante tristes para nuestro país. Claro, desde luego las cifras que estamos teniendo ahora no son buenas. O sea, estamos teniendo un aumento de casos, un aumento de fallecidos, un aumento de hospitalizaciones. Y yo creo que desde luego uno podría plantear que las cosas se podrían haber hecho diferentes. Pero también hay que considerar que en todo esto hay cosas que han influido. O sea, de partida Chile no va a tener un resultado notoriamente mejor a lo que tuvo España, a lo que tuvo Italia, pensando que España e Italia son países europeos con un nivel de desarrollo, con un sistema sanitario consolidado. Chile tiene un sistema sanitario bastante menos desarrollado que el que tienen estos países. Entonces, también las expectativas que le pedimos a Chile deben aterrizarse también un poco de acuerdo a la realidad que vivimos. O sea, en algún momento somos víctimas de nuestra propia ilusión de creer que vamos a tener resultados mejores que países muy desarrollados. Y si queremos tener resultados mejores a países tan desarrollados, deberíamos preguntarnos cuál es la estrategia, esa arma secreta que hemos utilizado, la verdad es que son más o menos las mismas que se han usado en otros países.